¡Tengo que encontrar a esos miserables pitufos, Azrael! Encontrarlos y librar al bosque de su asquerosa, podrida, manoliente existencia azul de una vez por todas. ¡Ah, y si funciona esta creación de mi brillante ingenio como debe funcionar, Azrael! Podré encontrar a esos horribles pitufos sin ningún problema. ¡Ya está listo, Azrael! Ahora averiguaré exactamente dónde se encuentran esos pitufos. ¡Muéstrame, oh mágica y transparente bola de cristal, dónde encontrará esas criaturas miserables del mal! ¿Pero qué es esto? ¡No, no, 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 no! ¡Me refiero a los pitufos! ¡Ah, su aldea! ¿Pero dónde están los pitufos? ¡Pitufaños feliz! ¡Pitufaños feliz! ¡Pitufaños filósofo! ¡Pitufaños feliz! ¡Odio los pitufaños! ¿Todavía no goloso? ¡Oh, un formulo, un deseo y apaga las velas, soñato! ¡Deseo! ¡Deseo poder volar a un mundo nuevo que jamás haya visto pitufo alguno! ¡Hurra! ¡Allá voy! ¡Volaré a un extraño mundo nuevo! ¡Ay, ay, ay! ¡Pitufaría cualquier cosa en todo este mundo por ser un viajero del espacio! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ya sé! ¡Ahora solo necesito un pitufiento y... ¡Ah! ¡Lo logré! ¡Estoy volando! ¡Yo estoy volando! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya no estoy volando! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué vuelo tan corto! ¡Y qué aterrizaje tan pitufo, ¿verdad? ¡Ah, sí! ¡Pues sigan riendo! ¡Porque voy a volar a las estrellas! Mmm, hechizo para construir escoba voladora Ponga escoba en el piso viendo hacia el este Después diga fuerte y claro ¡Huichurfi! ¡Cuchurfi! ¡Luchurfi! ¡Piturfi! ¡Ay! ¡Deténgan el escoba! ¡No! ¡No! ¡Odio las escobas! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Regresa acá! ¡Detengo! ¡Ay! ¡Estoy volando! ¡De veras estoy volando! ¡No! ¡Ya no estoy volando más! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Otro vuelo pitufado! ¡He soñado! ¡Ahora sí saque pitufado! Ya verán, ya verán Pitufaré hasta las estrellas algún día Creo Podría hacerme un par de alas Sí, no, no. Creo que eso no pitufará tampoco. Caracoles, repamplinas. Si sigo así, creo que jamás llegaré a las estrellas. ¡Soñador! ¡No! ¿Te has vuelto loco, soñador? Ese horrible y malvado Azrael casi te come esta vez. ¿Azrael? ¿Dónde? ¿Dónde? Oye, ¿estás bien? Creo que andas en las nubes. Mi deseo de pitufar a las estrellas jamás se hará realidad. Nunca podré pitufar a las estrellas. Nunca, nunca, jamás, nunca. Chispas, quisiera poder ayudar a Soñador. ¿Hola? ¡Eso es, pitufina! ¡Construiré una nave que me pitufe a las estrellas! ¡Una nave voladora! Nos estamos acercando más, Azrael. ¡Lo puedo sentir! ¡Los pitufos casi son míos! ¡Azrael! ¡Mi bola de cristal! ¡Ay, mi bola de cristal! ¡Está a salvo! ¡Está a salvo! ¡Toca armonía! ¡Disculpa! ¡Escuchen, escuchen! ¡Disculpen! ¡Este es un boletín de Pitufilandia! ¡El astro pitufo los invita a la inauguración de su nueva nave voladora! ¡Todos los pitufos que desean asistir a haber realizado su deseo cuando Pitufo fue hasta las estrellas! ¡Ay, disculpen! ¡Bien! ¿Qué te parece, papá Pitufo? ¡Pues es una nave voladora muy pitufa, astro soñador! Pero, ¿cómo funciona? ¡Con pedal de fuerza, papá Pitufo! Los pedales hacen que la hélice eleve la nave hasta el cielo. Y me pitufará hasta las estrellas. ¡Qué desperdicio de energía! ¡Predigo que jamás funcionará nunca, nunca, nunca! ¡Tus predicciones jamás funcionan, filósofo! ¡Que tengas buena suerte, astro soñador, y que llegues a salvo! ¡Adiós! ¡Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Despitufo! Caracoles, se siente una suave brisa. Sí, esa es una suave brisa. Sabes, yo odio las suaves brisas. ¡Más la brisa, más la brisa, más la brisa, más la brisa, y más la brisa! ¿Lo ven? Yo tenía razón, como siempre tenía razón. ¡Tenía razón! ¡Ay, pobre soñador! ¡Su pequeño corazoncito azul se ha rotipitufado! ¡Ay, pobre soñador se ha rotipitufado ilusiones y jamás estará feliz hasta que pueda llegar a las estrellas! ¡Pero qué pena! Eso no es posible. ¡Pero fue deseo de su pitufobia! Ah, sí, todos los deseos de nuestra pitufodia se hacen realidad. ¿No es verdad, papá pitufo? Sí, así ha sido para los pitufos desde que yo me acuerdo. O sea, desde hace 543 años, ¿verdad, papá pitufo? ¡Papá pitufo! ¡Tenemos que hacer algo para que su deseo se convierta en realidad! Sí, pitufina, y tengo una idea que quizá dé resultado. ¿De veras crees que mi nave funcione ahora, papá pitufo? Pitufo Genio la revisó y corrigió todo lo que estaba mal. ¿Entonces puedo irme pitufiando a las estrellas ahora mismo? Sí, pero primero debes tomar esta pócima de zarzapitufas que te dará fuerza para soportar el largo viaje. ¡La hélice está funcionando! ¡Rápido, las nubes de humo y comiencen a mecer la nave! Dime, tontín, ¿dónde estabas cuando repartieron los cerebroles? ¿Que dónde estaba? El caracoles, no lo sé. ¿No estaría contigo, filósofo? ¡Ocho, el humo! ¡Mi nave se está moviendo! ¡Ya despitufé! ¡Voy camino a las estrellas! ¿Pero qué está pasando? Tengo mucho sueño. Debe ser la altura. No puedo quedarme de acuerdo. ¡Ya se detuvo! ¡Está dormido! ¡La pócima de zarzapitufas dio resultado! ¡Rápido, saquen a soñador de ahí! ¡Vamos a desarmar la nave! ¡La nave voladora ya está desarmada! ¿Qué hacemos con las piezas? Mañana las llevaremos a un lugar secreto que solamente yo pitufo. ¡Ah, caracoles! ¡Me encantan los lugares secretos! Se agregan cuatro granos de euforia al jugo hirviendo de raíz mandrake y ahora voy a probarla. ¡La fórmula resultó! ¡Sí, los pitufos me pudieran ver! ¡Ahí están, Azrael! ¿Verdad que se ven muy sabrosos? ¡Vamos! ¡Esta vez no los perderemos! ¡Papapitufo! ¡Todavía falta mucho, papapitufo! ¡Nos queda lejos! ¡Ah, cielo! ¡Cuánto falta, papapitufo! ¡No falta mucho! ¡Ah, ya no tiene gracia! ¡Falta mucho, papapitufo! ¡Nos queda lejos! ¡Ah! ¡Todavía falta mucho para llegar, papapitufo! ¡Sí, falta mucho! ¡Pero ese es un volcán, papapitufo! ¡Tú siempre dijiste que los volcanes pitufaban fuego! ¡Uy, toda clase de rocas horribles! ¡Es verdad, pero este volcán está apagado! ¡Oh, por supuesto! ¡extinguido! Bueno, vamos a comenzar el trabajo. Tenemos mucho que hacer. ¡Trabajo, trabajo, trabajo, trabajo! ¡Odio el trabajo! ¡Esos miserables, asquerosos, malolientes a su lejos pasaron por aquí, Azrael! ¡Mira sus nauseabundas huellitufas! ¡Vamos! ¡Están muy cerca de nosotros! ¡Vamos, Azrael! ¡Cuánto horripilante gatuno, Azrael! ¡Cómo te atreves, Black! ¡Ay, uno de estos días, Azrael! ¡Te voy a convertir en piel planchada! ¿Por qué tenemos que matarnos trabajando mientras Soñador duerme plácidamente? ¡Esto es un abuso! ¡Espera un momento, gruñón! ¿Sabes lo que es verde, rojo, amarillo, con enormes ojos y largos dientes? ¡No! ¿Qué es? Pues yo tampoco lo sé, pero está subiendo por tu gorra. ¡Ay, ay, ay! ¡Yo, yo, no! ¡Yo, yo, no! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Muéstrame, querida bola de cristal! ¿Dónde se encuentran esos bichos del mal? ¡Ajá! ¿Con qué están en el viejo volcán? ¡No queda lejos de aquí! Y este es el lugar perfecto para acabar por fin con esos miserables fatidifusos pitufos. ¡Ja, ja, 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 Este es un Tufo. Yo soy el Abuelo Tufo. ¿En dónde estoy? ¡Ah! ¡Estoy en otro planeta! ¡Esto es pitufantástico! ¡Ahí viene, tontito! Ay, sí, es cierto. Y míralo. ¿De veras cree que está en otro planeta? Sí. Vaya, pero qué pitutonto es. ¿Dónde está ya cuánto repartieron los frijoles? ¡Frijoles no, tontín! ¡Cerebroles! Ay, sí. Eso quise decir, cerebroles de frijoles. Voy a ver si es que alguien vive por aquí. ¡Ay! Creo que tengo la respuesta. ¡Allá! Ser amigo. Venir en enorme nave. Bram, Bram, Bram. Bram, ven a conocer a Papá Tufo, rey de todos los tufos. Oigan, pueden desenhallarme de aquí primero. Se los agradecería. ¿De dónde vienes tú? Yo vengo de un planeta llamado Tierra, abuelo Tufo. ¿Amigo o enemigo? Yo amigo grande. Amigo de verdad. Eh, haré una reunión de consejo. Lo pensaremos. Quédate aquí. Quisiera saber qué es lo que van a hacer conmigo. ¿Qué es lo que van a hacer conmigo? Disculpe. ¡Ya vamos a llegar, Azrael! ¡Ya vamos a llegar! ¡Gárgamel! ¿Tenemos que decírselo a papá? Sí, se va a molestar. Tufo, hemos tomado una decisión. Decidimos que eres amistoso. Bienvenido al planeta de los tufos. ¡Ay! Gracias, abuelo Tufo. Preparen un festín para honrar a Pitufo Soñador. ¡Sí, hurra! ¡Viva, hurra! ¡Qué divertida fiesta, abuelo Tufo! ¡Me siento muy feliz! Tienes que dormir. Necesitas recuperar fuerzas para volver a tu planeta mañana. Pero yo no quiero volver a la Tierra jamás. Quiero quedarme aquí para siempre. ¿Para siempre? Pero debes irte. ¡Papá Tufo! ¡Papá Tufo! ¿Eh? ¡Papá Tufo! ¡Papá Tufo! ¡Papá Tufo! ¡Papá Tufo! ¡Papá Tufo! ¿Dónde? ¡Guardias! ¡Llévense a Soñador y vigílenlo de cerca! Cargamel está aquí. Soñador no debe verlo o se dará cuenta de que sigue en la Tierra. Pero ese no es nuestro único problema. A Soñador le gustó tanto el planeta que quiere quedarse aquí para siempre. Tengo que idear un plan. ¡Sé que están muy cerca! ¡Azrael los puedo oler, los puedo sentir! ¡Veamos, Azrael! ¿Pero qué es esto? ¡Esos no son Pitufos! ¿Cómo nos encontró Gargamel eso? No lo sé. Pero creo que va a sentir que el clima no le sienta bien. ¡Mi bola de cristal! ¡Alguien le echó la sal! ¡Ahora jamás encontraremos a los Pitufos! ¡Horripilantes argüenderas! ¡Me han quemado las traseras! ¡Mi ropa está mojada y mi bola de cristal salada! ¡Todo me ha salido mal! ¡Vamos! ¡Me dice que papá Pitufo está detrás de todo esto, Azrael! ¡Azrael! ¡Bájate de mi cabeza! ¡Asqueroso gato sarnoso! ¡Vámonos pronto de aquí! Ahora, para convertirte en Tufo, tienes que probar tu valor y habilidad. Está bien. ¿Pero qué tengo que Tufar? Después de que te demos vuelta, tienes que arrojar esta lanza para pegarle al blanco. ¿Cuál blanco? No veo nada. Así lo hacen los Pitufos. ¡Ah! 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 ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Preparen el palo encebado! La segunda prueba, soñador, es que debe subir este palo encebado. ¡En mi vida he subido palos más altos! ¡Sí! ¡Cómo no! ¡Cargará un millón de años para subir por ese palo encebado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, sí! ¡Es verdad! ¡Un millón de años! ¡Odio los palos encebados! ¡Ya llegué! ¿Qué? ¡Fue muy fácil, Tufos! ¿Pero qué es esto? ¡Este palo no está encebado! ¿Que no está encebado, tontín? Pensé que Goloso lo había hecho, sí. Eso fue lo que pensé. Eso. ¿Yo? Pensé que Goloso tenía que encebar el palo. ¡Yo odio encebar palos! Ahora tienes que atravesar ese lago. Está bien. Soy un buen nadador. Pero tienes que llevar esa piedra. ¿Esa piedra? Pero eso es casi, casi imposible. ¡Qué pena! Bujujú, me recuerdas a alguien. ¿No te he visto anteriormente? ¿A quién? ¿A mí? No, mi querido señor. No pierdas tiempo. Nada a través del lago con la piedra. ¿Qué? Esto sí va a ser muy fácil. Creo que es una gran broma. ¡Miren esa piedra! Está flotando. Con razón, es una piedra poma. Miren, flota. Esta es la última prueba, soñador. Está listo. Debes probar que puedes vivir la vida difícil de los tufos. Tienes que cocinar todos tus alimentos, lavar la losa, barrer, limpiar... Y arrodillarte con respeto ante todos los tufos que conozcas. Y besarle sus lindos pies. Pero... Solo comerás hierba salvaje. Y no podrás silbar ni cantar. No importa si te sientes feliz. No tendrás días de descanso ni celebrarás tu tufu santo. Tendrás que hacer todas esas cosas para poder ser un tufo. Pues... Pensándolo mejor... Quizás sea mejor que me pitufe de vuelta a casa. ¿Qué está pasando? Tengo mucho sueño. Será mejor que duerme un poco. Está dormido. La próxima desarsapitufa dio resultado. Será mejor que pitufemos. ¡Ay, qué alegría! No hay nada como un pitufo. Nada en todo el mundo. Odio hacer esto. ¿Y cuánto tiempo? Falta papá pitufo. Ay, ¿por qué no se callan? ¿Dónde estoy? ¡Que viva por siempre soñador! ¡Hurra, por su amor! ¡Hurra! 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 ¡Al fin estoy en casa! ¡Estoy en casa! ¡Fue pitufo fantástico papá pitufo! Fui a un planeta habitado por tufos. ¿Tufos? ¿Quién iba a decir que existen? Querían que me quedara, pero los extrañé mucho y decidí regresar. No pensarás volver a ese planeta de nuevo, ¿verdad? Bueno, al conocer otros planetas es muy tentador. ¡Pero jamás seré tan feliz como aquí! ¡No hay nada como el hogar! ¡Esto lo hizo papá pitufo! ¡Pero me las pagará! ¡Me las pagará doblemente! ¡Me odio, padre! ¡La, la, 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 la! ¡Hola, bruñón! ¡Ay, estoy ansiosa porque llegue el gran festival de la luciérnaga esta noche! ¿Y tú? ¡Odio el festival de la luciérnaga! El festival de la luciérnaga será muy divertido este año, ¿no lo crees, perezoso? ¡Sí! Pero prepararnos para él es mucho trabajo, necesito un descanso. ¡Yo también! Y sé exactamente con quién ir a hablar sobre esto. ¿Con quién? ¿Con palomo pitufo? ¿Con quién más? Hermoso día, ¿verdad, pitufo palomo? Sí, claro. Muy hermoso, filósofo. ¿En qué puedo servirte? Bueno, ya que preguntas, queremos que nos hagas un par de favores. Ya que me tengo que dedicar a actividades de un orden más alto, y Tontín me tiene que ayudar, ¿podrías...? Soy un palomo que no puede decir que no. Siempre digo sí cuando quiero decir no. ¿Qué es lo que pasa en donde ando mal? Nunca puedo decir que no. Hola, palomo. Quería preguntarte, ya que estoy tan ocupado, ¿te molestaría llevar estas rocas a donde está Genio? Claro, cuando termines de cernir la harina. Por supuesto, Fortachón. ¿Hay algo más que pueda hacer por ti? Pues, ya que insistes tanto, ¿podrías traerme un vaso de zarzaparrilla? Aquí están las rocas que dijo Fortachón que necesitabas. ¿Dónde quieres que las ponga? Podrías ayudarnos con esto, palomo, si no es molestia. Sí, puedes ponerlas ahí mismo en el muro. Oigan, ¿a dónde van, pitufos? A comer. ¿Podemos traerte algo de comer? Ah, qué calor hace. Creo que voy a darme un chapuzón en el río. Palomo, tengo que hacer un trabajo. No seas maldito y termínalo por mí, ¿quieres? Chispas. Sí, por supuesto, Genio. Adelante, ve a divertirte de lo lindo. ¡Vaya, vaya, vaya! ¿Y cómo van los preparativos para el festival de la luciérnaga, eh? ¡Buen trabajo, mis pequeños pitufitos! Todo estará listo para esta noche para la Lotería de la Zorra del Fuego. Palomo, ¿terminaste ya mi jornalda de flores? Ay, ya casi, pitufiña, encuentro... ¡Palomo! ¿Dónde están los cerebros que prometiste hacerme? Pues es que... Oye, Palomo, ¿podrías ayudarme? ¡Tontín! ¡Yo lo necesito para que me ayude! ¡Ay, lo voy a hacer! ¡Me voy a dar frita! ¡No te preocupes, me voy a apurar! ¡No te llamas a ti! ¡Sí, sí! Ayúdame. Vaya, ¿por qué tan molesto? ¿No te fascina la música, Mariduoso? ¡Es absolutamente maravillosa! Odio la música. Y también odio bailar. A veces. ¿No vas a bailar, Palomo? Estoy muy cansado. Ay, me encanta ver a mis pitufitos divertirse. Todo el trabajo valió la pena. ¿Qué trabajo? ¡Oh! ¡Ese trabajo! ¿Qué le pasa a Palomo? Pues yo no tengo la menor idea, Papá Pitufo. ¡Palomo! ¿Por qué no estás divirtiéndote como los demás? No lo sé, Papá Pitufo. ¿Será porque estoy muy cansado? Pero los demás pitufos no están cansados. Todos están divirtiéndose mucho. Eso es porque los demás pitufos me pidieron que les hicieras... ¡Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo! Pero qué descuido. Es hora de la lotería de la zorra de fuego. Pero, Papá Pitufo, yo te iba a decir que... ¡Oh, diablo! Atención todos los pitufos porque Papá Pitufo tiene algo importante que decirnos. Bien, bien. En esta primera noche del antiguo festival de la luciérnaga... ...haremos nuestro sorteo para determinar quién será nombrado el Pitufo del Fuego de la Zorra. El Pitufo que gane viajará mañana al Gran Pantano para capturar la llama sagrada de la zorra de fuego. Y solamente con esa llama podremos encender la linterna de la luciérnaga... ...y concluir nuestro festival de la luciérnaga. Pero aquel que sea el elegido tiene que tener mucho cuidado de no apagar el fuego de la zorra en el proceso. Ahora quiero que todos se acerquen a sacar una pitufifresa del canasto. Al que le toque la fresa verde será nombrado Pitufo Fuego de la Zorra. ¡Perezoso! Sí, Papá Pitufo. Pitufo Miedoso, te toca a ti. Ay, ya voy, Papá Pitufo. Pitufo Miedoso ha sacado la pitufifresa verde. ¡Felicidades! Miedoso, tú eres el Pitufo Fuego de la Zorra. Mañana encenderás esta antorcha con el Fuego de la Zorra. Buena suerte. ¡Sí, sí, Miedoso! ¡Sí, sí, Miedoso! ¿Quién? 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 ¿Cuándo? ¡Adelante! Disculpame, Palomo. Lamento venir a molestarte. ¿Ahora qué? Estamos cansados de que todos los pitufos vengan a... ¿Miedoso? ¿Qué te pasa? Ay, Chispas. Lo siento, Palomo. Solo quería pedirte un favor. ¿Favor? No. Ah, sí. ¿Cómo lo supiste? Pues lo adiviné. Chispitufos, no sé cómo logro involucrarme siempre. Buena suerte, Papá Lomo. El gran patalo. Chispas, este lugar está... ¡Ahojado! Caracol, es... Esta es la última vez que hago algo por otro pitufo. Nunca más. Nunca más. No veo un poco de la zorra por ninguna parte. ¿Cómo se supone que voy a...? ¡El fuego de la zorra! Debo estar completamente loco para meterme en una situación como esta. Fue más fácil de lo que pensé. El fuego de la zorra se apagó. ¿Y ahora qué debo hacer? ¡Maldito, aquel que apagó mi fuego! ¡Maldito, aquel que apagó mi fuego! ¡Maldito, aquel que apagó mi fuego! ¡No, no, 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 no! ¡No lo asuste! ¡Será mejor que se dé prisa! ¡Pronto va a oscurecer! ¿Dónde está Palomo? Hace mucho tiempo que... Espero que no le haya pasado nada. ¿Y si algo horrible le sucedió? ¡Yo lo metí en esto! ¡No hubiera tenido tanto miedo! ¡Sólo puedo hacer una cosa! ¡Iré a encontrarlo! ¡Ay, pensándolo bien! ¡No, no iré! ¡Sí, sí, iré! Pitufo miedoso, tienes que ir a ayudarlo. ¡Allá voy, Palomo! ¡Ah, ya llegaste, miedoso! ¡Hola, papá Pitufo! ¡Me alegra que regresaras! Encenderemos la linterna cuando termine el desfile. A propósito, tuviste cuidado de no apagar el fuego de la zorra, ¿verdad? ¡Ah, sí, sí, papá Pitufo! ¿Y qué pasaría si hubiera apagado el fuego? Pues hubieras despertado al monstruo del pantano. ¡Nos veremos después, miedoso! ¡Monstruo del pantano! Espero que Palomo no lo haya despertado. Bien, iré a buscarlo. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ansilio! ¡Palomo, eres tú! ¡Ansilio! ¡Miedoso! ¡Ay, Palomo, qué alegría verte! ¡Gracias, miedoso! ¡Teníamos que ser el de aquí antes de que... ¿Antes de qué? ¡Antes de que venga eso! ¡Maldigo aquel que apagó mi fuego! ¡A ese malvado yo lo golpeo! ¡No le he contado a tus cuerdas azules! ¡Maldigo aquel que apagó mi fuego! ¡No le he contado a ese malvado yo lo golpeo! ¡Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo! ¿Ah? ¡Ya estamos listos para el desfile! ¡Pero no encontramos la antorcha de fuego de la zorra! ¡Pero hace rato vi a miedoso y dijo que tenía... ¿Qué se pasó? ¡Pero qué pasa! ¡No, ya me da! ¡No te agujas! ¡Ya no me caves! ¡No te agujas! ¡No te agujas! ¿Alguno de ustedes ha visto a mi edoso? ¡No, papá Pitufo! ¡Yo lo vi en casa de Palomo anoche! ¡Papá Pitufo! ¿En casa de Palomo? ¿Alguno de ustedes ha visto a Palomo hoy? ¡No, papá Pitufo! Pues creo que comienzo a comprender. Palomo, Pitufo Palomo. ¡Auxilio! ¡Auxilio, Papá Pitufo! ¡Auxilio! ¿Qué fue eso? ¡Papá Pitufo! ¿Papá Pitufo? ¿Papá Pitufo? ¿Pero qué fue? ¡El cielo no salve! Lo están guiando directamente a la aldea. ¿A quién, Papá Pitufo? ¡Al monstruo del pantano! ¡Lo han despertado! ¿Al monstruo del pantatano? ¡Rápido! Todos los Pitufos salgan de la aldea, y espérenme del otro lado del río. ¡Lip, Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo! ¡Buenos del pantano! ¡Fastigo a aquel que apagó el fuego! ¡Ese malvado lo golpeo! Ay, papá Pitufo, el monstruo del pantano Miedoso, ¿por qué me dijiste que no habías apagado el fuego de la zorra? Lo hice yo, papá Pitufo Pero fue un accidente Se los advertí muy claramente Ahora un Pitufo debe regresar al pantano y encender esa llama ¿Qué quieres decir volver allá? Maldigo aquel que apagó mi fuego A ese malvado lo golpeo Sí, sí, yo, papá Pitufo Fui yo quien habló por la llama Ay, yo también iré Se suponía que era mi deber ¿No tienes demasiado miedo, miedoso, palomo? ¿Quién tiene miedo? Tomen, llévense este pergamino Léanlo cuando les haga falta Los protegerá a los dos Cuídense mucho Sí, papá Pitufo Y recuerden, no es malo que sientan miedo Todos lo sentimos algunas veces Sí, papá Pitufo No tengan miedo No tengan miedo Todos tenemos miedo algunas veces Las ardillas Los pajaritos ¿Hasta yo? Sí, hasta yo Sí, hasta yo Todos tememos a diferentes cosas Los duenos, sapos, serpientes Fantasmas Duendes Abejorros Al ruido del viento en los árboles No tengan miedo Ni tengan miedo de tener miedo Todo el mundo tiene miedo en alguna ocasión El mapache La ardilla Y hasta yo Hasta yo tengo miedo A ver Es un enorme monstruo Con mis pitufos Con unos dientes largos Y... Y... Filósofo No te pedí que causaras un tumulto Bueno, pero es que... Es que bueno, papá Ya no dices el monstruo, papá Pitufo El monstruo del bosque Ya va camino de su casa Pero ¿Dónde están Palomo y Miedozo, papá Pitufo? No están guiando de regreso a casa ¡¿Yo ando a casa? Maldigo aquel que apagó mi fuego A ese malvado lo golpeó Lo logramos, Miedozo Ahora solo tenemos que encender la llama del fuego De la zona Primero tengo que recuperar el aliento ¡Date prisa! El monstruo ya está muy cerca ¡Miedozo, rápido! ¡El pergamino! Sí, el pergamino Antiguo espíritu de la noche de verano Ayúdame a encender el fuego del pantano Necesito fuerzas para poder cumplir con mucho valor Lo que acabo de decir Señor monstruo, yo apagué el fuego Pero fue un accidente y lo siento mucho Lo sientes, bueno Hazlo tú, Palomo No, señor, tú eres el pitufo del fuego de la zorra Hazlo tú ¿Yo? No hay otro pitufo por aquí Pe-pe-pero Miedozo Hazlo Tienes razón, es mi responsabilidad Lo logré, lo logré Encendí el fuego de la zorra Me siento mucho haberte dicho que cumplieras con mi deber, Palomo No, no hay cuidado ¿Sabes una cosa? Deberías fuerte valiente Tú me ayudaste Pero eso siempre lo hago Ya está subiendo la luna Será mejor que nos demos prisa ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? ¿Dónde están, Papá Pitufo? Yo creo que los atrapó el monstruo del pantano Y entonces se los cenó, Papá Silencio, filósofo Llegarán Solo espero que lleguen antes de que la luna llegue a lo alto ¡Hola! ¡Hola! ¡Ahí vienen y traen el fuego de la zorra! ¡Ay, qué bueno! ¡Ahí vienen! ¡Les dije que volverían! ¡Se los dije! Y todo lo que digo está bien dicho Y les dije que no fueran Pitufos desconfiados Porque todos los... ¡Lalalalalalalala! ¡Aaah! 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 ¡Oye, Parano! ¿No quieres ocupar mi hogar? ¡No, señor! ¡Tú solo resuelve tus problemas! ¡Esta es la mosca! ¡Esta es la basura más elegante para mi colección! ¡Esta pitufiudeza parece que está deliciosamente pastida! ¡Péscala, mosca! ¡Vamos, pequeños pitufitos! ¡Hay que limpiar toda esta basura! ¡Qué basura! ¡Hola, Palomo! ¿Podrías llevarte toda esta basura para allá? ¡Hola, Palomo! Oye, ¿quieres llevarte estas rocas para allá? ¿Pero qué fue lo que dije? ¡Ningún pitufo me va a matar de ahora en adelante! ¡No, señor! No tengo miedo, no, señor. Nada me asusta ni siquiera el dolor. ¡Hola, Palomo! Oye, estaba pensando que podrías... ¡No! ¡Ay! ¡Palomo, ¿podrías...? ¡No! ¡Oye, Palomo, ¿me ayudas a...? ¡No! ¡Palomo! ¡No! 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 ¡Yujú! ¡Palomo! ¡Hola, Palomo! Quisiera saber si podrías... ¡Sea lo que sea la respuesta es no! ¡No! 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 ¡Pues lo siento entonces! ¡Porque quería invitarte a almorzar! ¡No! ¡Ah! ¡Pues, ¿almorzar! ¡Almorzar! ¡Almorzar de Cristo! ¡Creo que Palomo puede ceder! ¡Ay, Pitufilo! ¡Esperame! ¿Recuerdas, Israel? El secreto para atrapar a un pitufo es la paciencia. Tarde o temprano un pitufo pasará por aquí y caerá atrapado en una de mis trampas. ¡Escrupulos! ¡Escrupulos! ¿Alguna señal de pitufos? ¡Escrupulos! ¡Va! ¡Es el bueno para nada! ¡Escrupulos! ¡Escrupulos! ¡Despóndeme! ¡Escrupulos! ¡Cálmate, Gargi! ¡Aquí estoy! ¡Se supone que debes vigilar tu sección del bosque! ¡Bueno, un chico en crecimiento necesita dormir! ¡Debes crecer de día! ¡Vaya, Gargi! ¡Y gracias por ser un tutor tan considerado! ¡Ay! Cielos. ¿Ahora qué? ¿Qué fue eso? ¡Ay! ¡Cajaca! ¡Cajacaca! Sí, sí. ¿Qué pasa? ¡Cajacarqui! Creo que yo... ¡Caboo! Creo que mejor me voy de aquí. ¡Ay! ¡Escrupulos! ¡Escrupulos! ¿Qué fue eso? ¡Escrupulos, contesta! ¡Contesta, bueno, para nada! ¡Caboo! ¡Ah! ¡Oye, tú! ¡Tú te crees muy gracioso, ¿verdad? ¡Bien! Veamos qué tan gracioso es tener que ordeñar vacas una semana. ¡Mejor que sean dos semanas, no! ¡Mejor que sea un mes! ¡Bellotas! ¿Por qué tenemos que cargar tantas bellotas? ¡Filosofo! Ya te dije tres veces que Goloso las necesita para su pudín de bellota con pintufresas. ¡Pues más vale que sea delicioso! ¡Eso es todo lo que puedo decir! ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡Yo no escuché nada! ¡Yo sí! ¡Venían esos arbustos! ¡Fue solo un animal que se ocultó ahí! ¡No, Pitufina! ¡Conozco los ruidos que hacen ellos! ¡Natural! ¡Natural! ¡Incluso yo puedo identificar a los animales del bosque! ¡Sí! ¡El otro día yo le decía a Papá y tú! ¡Porque! ¡Taba! ¡Ay! ¡Ten cuidado, natural! ¡Ay! ¡Es solo una ardilla! ¡Justo como lo sospeché! ¡Ardillas asustadas! ¡Seguro que la pobrecilla solo quería una de estas bellotas! ¡Toma esta! ¡Vaya! ¡Sí que me engañó! ¡No te sientas apenado, chico! ¡Cuando madures sabrás controlar estas situaciones con calma! ¡Como los Pitufos mayores! ¡Natural! ¡Filosofos! ¡Seguro! ¿Pueden ayudarme a sacar esta bellota? ¡A las tres! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ah! 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 ¡Ya, Gamay! ¡Ya, Gamay! Así es, su querido enemigo del bosque. He esperado toda la noche, así que ya imaginan el apre que ya tengo a esta hora. ¡Ay! ¡Papi, Gamay! ¡No puedes hacer eso! ¡No! ¿Y quién ha de detenerme? ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Pero qué linda cita! ¡Samu! ¡Oye, la iglesia! ¡Ven! ¡Adiós! ¡Se ha ido! ¡Ay! ¿Quién era ese Pitufo? Pronto, debemos decirle a papá Pitufo lo que vimos. ¿Qué? ¡Ay! ¡Cómo odio a los Pitufos! ¿Qué pasó? ¡Decimos la verdad! ¡La criatura que nos salvó era un Pitufo! ¡Claro que no! ¡No existen otros Pitufos! ¡Es cierto! ¡Pero sabemos lo que vimos! ¡Desde luego! ¡Y francamente me ofende que duden de mi palabra! ¡Díselos, papá Pitufo! ¡Diles que no pudo haber sido otro Pitufo! ¡Genio y Fortachón tienen razón! ¡No es posible! ¡A menos que... no! ¡No! ¡No es posible! ¡Ay! ¿Qué puede ser de que está hablando Papá Pitufo? ¿Qué? ¿A menos que qué, papá Pitufo? ¡A menos que sea el Pitufo perdido! ¡El Pitufo perdido! ¡El Pitufo perdido! ¡Ay! ¿Cómo es que se le puede haber un Pitufo perdido? ¡No! ¡No es posible! ¡Papá Pitufo tiene algo que decirme! ¡Sí! ¡Algo que solamente el abuelo sabe! Hace muchos, pero muchos años, en la noche de la luna azul, cuando todos eran tan pequeños como el bebé Pitufo, ¡Yo esperaba una entrega importante! ¡Pero esa entrega jamás llegó! Y aunque busqué y busqué toda esa oscura noche, y por muchos días que le siguieron... ¡Nunca encontré el rastro del Pitufito perdido! Y así, tuve que asumir lo peor. ¡Lo lamentamos tanto, Papá Pitufo! ¡Uy! ¡Es la historia de Pitufos más, más triste que haya escuchado! ¡Uy! Pitufi Rayo, será el Pitufo perdido. ¿Y después de tantos años? Solo podemos seguir esperando. ¡Vaya! Ya casi anochece y Gargamel no ha regresado de su cacería de Pitufos. ¡Ja, ja! El tonto debe tener piedras en la cabeza. ¡En realidad, aprendiz papanatas! ¡Las tenía sobre mi cabeza! ¡Gargie! Has tenido tus golpes persiguiendo Pitufos, pero nunca te había visto tan mal. ¡Y nunca me volverás a ver! ¡Los días de cazar Pitufos terminaron! ¡No más pasiones mágicas y no más jaulas! ¡Se acabaron las trampas! ¡Todo terminó para mí! ¡Gargie! ¿Me estás hablando en serio? ¡Ya no quiero verlos! ¡Ya no quiero comerlos! ¡Ya no quiero convertirlos en oro! ¡Todo lo que quiero hacer ahora es destruirlos! ¡Va! ¡Ay! Vaya, Gargie. Ahora me alegro de que hayas tomado esa decisión. ¡Aquí es donde lo vimos, papá Pitufo! Si está por aquí cerca, esas bellotas deben atraerlo hasta el claro. ¡Yo sigo creyendo que ustedes tuvieron un sueño! ¡Shh! Debemos guardar silencio, genio. ¡Esa es su ardilla! ¡Ay! Lo veo, pero no puedo creerlo. ¡Es mi Pitufito perdido! ¡Pitufito! ¡Soy yo! ¡Tu papá Pitufo! ¡No! ¡Espera! ¡Somos amigos! ¡Somos Pitufos! ¡Es una de las trapas de Gargamel! ¡No te preocupes, Pitufito! ¡Te sacaremos de ahí inmediatamente! ¡Cielos, papá Pitufo! ¿Ahora qué vamos a hacer? Mmm... Creo que será mejor llevarlo a la aldea dentro de la jaula. ¡Sobía que ningún Pitufo se resistiría a las Pitufresas! ¡Muy bien, genio! ¡Abre la puerta!! ¡Muy bien! ¡Muy bien, genio! ¡Abre la puerta! ¿Está afectuoso? Ay, abuelo, pero si parece un animal. Bueno, él es un poco salvaje. Así te llamaremos, Pitufo Salvaje. ¿Y cómo llamaremos a su amiga la ardilla? ¡Cherpo, Cheater! ¡Cheater, Cheater! ¿Se llama Cheater? Me parece buen nombre para una ardilla, ¿no? ¿Cómo ven, Pitufitos? El Pitufo Salvaje es el Pitufito que se había perdido. Pero, papá Pitufo, ¿cómo sobrevivió Salvaje todos estos años? Según lo que yo entiendo, Salvaje fue atendido por una ardilla que era la mamá de la mamá de la mamá de Cheater. La vida en el bosque. Completamente solo. Pitufísimo. Bien, Pitufo Salvaje, ya no tendrás que vivir en el bosque. Al fin estás en casa. ¡Debután! Esto me parece una celebración. ¡Cheater, Cheater! ¡Vamos, Salvaje! ¡Vamos, Salvaje! ¡Vamos a darte un buen baño! Cielos, papá Pitufo. Nosotros queríamos jugar con Salvaje. Sí, es un chico agradable. Queremos saber cómo vive en el bosque. Tal vez después, Pitufitos. Por ahora, ¿por qué no llevan a Cheater a los campos de granjero? ¡Oh! ¿No puede quedarse tampoco? No, no. No podemos tener una ardilla suelta en la aldea. Lo que tú digas, papá Pitufo. ¡Fíjate muy bien, Esculúpulos! Estas X marcan las zonas donde he visto Pitufos últimamente. La Pitufia aldea de esos enanos debe estar dentro de este círculo. Y esa área es la que debo destruir. ¡Perfecto, Gargi! ¡Esa es la mitad del bosque! ¡No me importa si es la mitad del mundo! ¡No! ¿Cántas? ¿Lo había visto así? ¡Quédate quieto, Salvaje! ¡Quédate quieto! ¿Cuánto tiempo más les va a tomar? ¿Cielos? No lo sé. Pero es más sencillo bañar al cachorro. ¡Ay, Salvaje, Salvaje! Debes usar colonia para después del baño. Tiene un aroma exquisito. ¡Muchas gracias, Vanidoso! Pero, Sastre, ella tiene vestimenta. No, no. Pitufín debe vestir como un pitufo. Ahora ponte esto. A ver cómo se te ve. Después volveremos. Esto tarda mucho. No es un sombrero. Es una ensalada. Oye, en la cabeza no. Vaya, vaya. Qué delicadito. Muy bien, Salvaje. Ahora repite después de mí. Pitufo, pitufina, pitufo, pitufina. ¡Filosofo, hemos estado buscando a Salvaje! Sí, papá Pitufo dijo que jugáramos con él. Bien, bien. Ahora no debes olvidar mi frase más célebre. ¡La educación antes del placer! ¡Ay, no lo vas a dejar ir! ¡Vamos, Filósofo! ¡Queremos jugar! ¡Filosofo, Salvaje! ¡La fiesta ya va a comenzar! ¡Ven, Salvaje! ¡Está buscándonos! ¡Ay, no! ¡Nunca lograremos verlo! ¡Por ser un buen pitufito! ¡Y nadie lo puede negar! ¡Hurra! ¡Aquí está lo que estábamos esperando! ¡Mi pudín de bellotas y pitufresas! ¡Oye, mira, Salvaje! ¡Toma esto! ¡Atención! ¡Atención! En honor de nuestro pitufoso invitado, he preparado un saludo con 21 cajas ni más ni menos. ¡Disfruiten esta sorpresita! ¡Ah! ¡Eso fue muy pitufoso, ¿verdad, Salvaje? ¡Salvaje! ¿A dónde fue? ¡Oh, miren! ¡Lo han asustado! ¡Eh, ya baja de ahí, Salvaje! ¡Sí, Salvaje! ¡Bien, Salvaje! ¡Mejor trae la escalera, genio! ¡Creo que la fiesta terminó! Bien, Salvaje, bienvenido a tu nueva casa. Hicimos esta casita para ti. Y yo te traje esto para adornar tu casa. ¡Ah! No, tontito, estos no se comen. Dulces sueños, pitufo salvaje. Salvaje debe dormir muy bien, papá pitufo. Después de todo, es su primera noche en una cama tibia y blanda. No es justo. Salvaje ha estado todo el día y casi no lo hemos visto. Bueno, los adultos deben enseñarle a ser un pitufo. No creo que sea justo obligarlo a ser como nosotros. Sí, tal vez haya otras formas de ser un pitufo. No, yo quisiera llegar a conocerlo. Seguramente él puede enseñarnos muchas cosas. ¡Papá pitufo, ¿ahora qué vamos a hacer? Tener paciencia, filósofo. Con el tiempo salvaje se acostumbrará a la vida de la aldea. ¡Espero! Ya nos alejamos suficiente de la caballa. Ahora probaré mi fórmula. Esperemos por el bien de las hormigas que este hormiguero esté abandonado como parece. Primero una gota de esto, luego una gota de esto. ¡Ya no falta mucho ahora! ¡Funcionó! ¡Funcionó! ¡Lo logré, Astrael! ¡Y solo requirió de dos gotas! ¡Imagina cuando use toda la poción! ¡Los pitufos estarán derrotados! ¡Ay, primero salvaje y ahora ese tonto gallito! ¡Ah, menos es el tonto gallito! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno, bueno! ¡Ay, bueno, bueno! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Tiene a salvaje! ¡Grandes pitufos! ¡Ay! ¡Esto sí merece la pena de llorar! ¡Ay, pitufo salvaje! ¡No debes tocar aquellas cosas que no conozcas! ¡Debes ver el resto de la aldea, papá pitufo! ¡Es área de desastre! ¿Qué vamos a hacer con él? ¡Es tan poco civilizado y nada chic! ¡Chic! ¡Chalma, calma, mis pitufitos! ¡Oh, no! ¡Miren! ¡Salvaje ya se va! ¡Ay, bueno! ¡Pues que le vaya bien! ¡Ya me tenía cansado! ¡Ah, sí! ¡Pues yo creo que él se cansó de ti también! ¡Y de todos! ¡Yo también! Así que quiero que le den esta carta a papá pitufo muy temprano en la mañana ¿Hablas en serio, natural? ¡Desde luego! Voy a vivir con salvaje en adelante Y si fueran buenos, vendrían conmigo ¡Pero nos gusta vivir en la aldea! ¿Les gusta hacer su cama? ¿Hacer labores? ¿Escuchar a filósofo? ¡Es verdad! Yo hablo de libertad, de vida natural, la vida salvaje ¿Ustedes qué dicen? ¡Vamos! ¡No hay moros en la costa! ¡Vamos al camino de la aventura de la vida! ¡Ah, la primavera! Ha llegado esa época del año granjero Cuando los corazones de las criaturas que nos rodean Comienzan a sentir el amor ¡Ah, y matrimonio! ¡Sí, matrimonio también! Ese conejito tenía mucha prisa Ni siquiera se detuvo a comer algo ¿A dónde vas con tanta prisa, amiguito hermoso? ¿Que se van a casar en la mañana? Ah, pues tendrás muchas cosas que atender No queremos entretenerte Mis mejores deseos para la boda ¡Ah, el amor y el matrimonio! ¡El amor y el matrimonio! Excepción de mí, nadie en el mundo Querría casarse conmigo ¡La, la, 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 la... Hola, granjero No es el día más hermoso de todos Te traje una flor ¡Adiós! ¡Ah, madre mía de mi corazón! Gracias, pitufina hermosa ¿Por qué será que mi lengua no responde cuando trato de hablar con Pitufina. ¿Será que estoy enamorado de Pitufina? ¡Emar, enamorado de Pitufina! Sería una esposa ideal, bomba. Pero Pitufina se enamoraría de un granjero como yo. Ah, niña, si la pudiera impresionar. Ah, tal vez si le escribo un poema. Es una magnífica idea, con excepción de una cosa. No sé escribir poemas. Ah, pero hay un Pitufo que sí puede. ¡Poeta Pitufo, necesito tu ayuda! ¿En qué puedo servirte, granjero Pitufo? Necesito que me digas cómo puedo expresar mi amor por Pitufina. ¿Qué me dices, eh? Te puedo escribir un poema donde le declares tu amor, pero de verdad bonito. Pero tienes que mantenerlo en secreto. Mis labios permanecerán sellados. Vaya, ¿dónde podré encontrar un Pitufo que le lleve esta carta a Pitufina? ¡Ah! ¡Oh! ¡Gruñón! ¡Quiero que le lleves esta carta a Pitufina! Pero al hacerlo, tienes que jurar que será un secreto. ¡Odio los secretos! Recuerda, ni una sola palabra. ¡Ah! ¿Quién tocará la puerta? ¡Hola, gruñón! ¿Cómo estás? Toma. ¡Ah! ¡Es un admirador secreto! ¡Ay, adoro a los admiradores secretos! ¡Yo odio a los admiradores secretos! ¡Ay! ¡Qué manera de utilizar las palabras! Con solo ver su poema, sé de inmediato que es muy, muy apuesto, refinado, romántico, ingenioso, gentil y muy Pitufo. ¡Ay! Voy a contestarle de inmediato. ¡Espera, gruñón! Tienes que entregar mi carta hoy, pero debes prometer que será un secreto. ¡Odio los secretos! ¡Admirador secreto! ¡Mi corazón se ha encendido! ¡Estoy emocionada por conocer tu apellido! Por lo tanto, admirador, si no vas sería el colmo. Te espero esta noche atrás del gran olmo. ¡Qué bárbaro niño me quiere conocer a mí! ¡Oh, no! ¡No me quiere conocer a mí! Quiere conocer a su admirador secreto. Pero tal vez, si algún Pitufo me pudiera ayudar a ser apuesto. Pero, ¿quién? ¿Dónde podré encontrar a un Pitufo refinado, encantador, como Yucateco? Y nunca lo olvides, apuesto. Has encontrado a tu Pitufo. ¡Bomba, niño! Creo que eres el Pitufo indicado para enseñarme a ser encantador. Pero tienes que jurar que va a ser secreto. ¡Eh! Jamás se lo digas a ningún Pitufo. Mis hermosísimos labios están sellados. ¿Estás seguro que con esta máscara dejaré de ser un Pitufo campesino y me convertiré en un Pitufo encantador? Granjero, con esta máscara vas a ser irresistible. ¡Ten, pruébatela! ¡Emar, he cambiado mi apariencia! Jamás me va a reconocer. Gracias, niño. Y recuerda, no digas nada de esto. Es un secreto, ¿ah? ¡Ay! ¡He encontrado la fórmula para convertir Pitufos en oro! ¡Y no lo puedo conseguir porque me falta un simple ingrediente! ¡Pitufos! Cuando comience a hervir, agregue seis Pitufos y déjese sazonar. ¡Seis Pitufos, Azrael! ¡Es lo único que necesito! ¡Sólo seis Pitufos! ¡Gigantón tiene hambre! ¡Cuando Gigantón tiene hambre, Gigantón debe comer! ¡Ay, qué gusto me da que haya venido, señor Gigantón! ¡Pero en lugar de mi equipo de laboratorio, no le apetece más un estofado rocoso con salsa fangosa sazonada con gorros de Pitufo! ¡Ay, a Gigantón le encanta el estofado rocoso con salsa de fango sazonada con gorros de Pitufo! ¡Si puede traerme seis Pitufos, le voy a preparar un verdadero festín! ¡Cien galones de estofado rocoso con salsa fangosa sazonado con gorros de Pitufo! ¡Mmm, delicioso! ¡Estofado rocoso sazonado con gorros de Pitufo! ¡Yummy, yummy, yummy! ¡Ay, Azrael! ¡Gigantón es la respuesta a mis oraciones! ¡Tendremos a nuestros seis Pitufos, por fin! Debe llegar en cualquier momento Más vale que te pongas la máscara, granjero ¡Oh! ¿Quién eres tú? ¡Que como me llamo! ¡Cualquier otra cosa que no sea una fosa no sería tan hermosa! ¡Es rosa, no fosa! ¡Ah, disculpa! ¿Por qué te has puesto una máscara, admirador secreto? Porque quiero que me ames por mi belleza interior Si me vieras el rostro, no... No podrías creer que tus ojos ven a alguien tan hermoso ¡Ah, no podrías creer que tus ojos ven a alguien tan hermoso! Y jamás conocerías al verdadero yo No a tú, lesnino Si lo tienes, ¿por qué no ostentarlo? Desde que te vi junto al Olmo, recibí un gran tesoro Misterioso, desconocido, esa tía a quien adoro Me siento tan confundida, gruñón Lo amo, pero, en fin Llévale, por favor, esto a mi admirador secreto Y prométeme que será un secreto Odio los secretos Misterioso, desconocido, es a ti quien adoro Ah, Pitufina no está enamorada de mí Está enamorada de su admirador desconocido Ah, cuando averigüe que su admirador es campesino Toda la aldea se reirá de mí Será mejor que le diga la verdad Pero, granjero, ¿qué haces aquí? Yo... ¡Ay, lo que necesita Gigantón comida! ¡Ay, qué extraño! Gigantón creyó ver a dos pitufitos azulitos Gigantón ya tiene un pitufo Ahora necesita... Uno, siete, tres, dieciséis Solo cinco más Después Gigantón tendrá estofados azotados con gorros de pitufo ¡Yamí, yamí, yamí! Tienes un tres Adivina ¿Alguien ha visto a Pitufina y a Granjero? Está empeorando el tiempo Si Pitufina y Granjero están en el bosque durante la tormenta Me preocupa su seguridad Pitufitos, creo que debemos ir a buscar a Pitufina y a Granjero Antes de que esta tormenta empeore No entiendo cómo pudieron salir al bosque Sabiendo que se aproximaba una tormenta Pitufina, niña, ¡sálvame! Me parece que está gritando un pitufo ¡Auxilio, auxilio! ¡Popa, sálvenme! ¡Ay, Gigantón no se equivocó! Está un poco lodoso, pero todavía trae su gorro Ahora Gigantón tiene a dos pitufos ¡Sí, Gigantón tiene a dos pitufos! ¿Cuántos pitufos le faltan para completar seis? ¿Uno? ¿Dos? ¿Siete? A Gigantón no le preocupa no saber contar A Gigantón le preocupa no atrapar a todos los pitufos Para hervirlos en salsa fangosa de estofado rocoso Ya tenemos todos los ingredientes, Azrael Granito descompuesto Agua de charco fangoso Ahora lo único que necesitamos son los seis gorros de pitufo Nunca pensé que así acabarían mis días Convertido en estofado rocoso ¡Ay, Granjero! Tantos años que vivimos en la aldea Y en realidad jamás nos llegamos a conocer bien Es verdad, niña Me hubiera gustado tener la oportunidad de conocerte mejor Y ya no nos queda oportunidad ¡Ay, Granjero! Será mejor que te cueste mi secreto Estoy enamorada del más apuesto, romántico, maravilloso y sensible pitufo del mundo Me escribe hermosas poesías y me dice las cosas más hermosas Y ahora jamás lo volveré a ver ¿De quién se trata Pitufina? No lo sé Su identidad es un secreto Aunque me pidió que me casara con él Después de pensar mucho en el matrimonio Le iba a decir que soy demasiado joven para casarme Pero eso ya no tiene importancia Muy pronto estaremos dentro del caldero ¡Digárgame! Pitufina, sé que tu admirador secreto comprenderá Y jamás, jamás te olvidará ¡Ay, Granjero! Ya me siento mejor Eres un gran amigo ¿Tú también tienes un secreto? Sí, Pitufina, lo tengo Verás Yo... Yo... ¡Gibantón tiene hambre! ¡Gibantón va a comer! No, niño, no comas eso ¿Eh? ¿Por qué no? ¡Gigantón tiene hambre! Porque son venenosos Una sola mordida de esos hongos y morirás ¿Hongos venenosos? ¡Ay! Pequeño Pitufo Lodoso advirtió a Gigantón para que no los comiera Así que Gigantón les dará su libertad a los Pitufos Ya los trajiste Los seis gorros de Pitufo que se necesitan para el estofado rocoso con salsa fangosa Y justamente a tiempo El estofado ya está listo, solo faltan los seis gorros Gargamel te ha engañado, Gigantón Los seis gorros de Pitufo harían que el estofado rocoso en salsa fangosa fuera incomible El sazonamiento que se requiere para el estofado rocoso son dos zapatos rojos ¡Gigantón tiene hambre! ¡Gigantón irá a buscar dos zapatos rojos! Ahora Gigantón podrá comer estofado en salsa fangosa ¡Yummy, yummy, yummy! Estofado rocoso con zapatos rojos quedará delicioso Estofado rocoso con zapatos rojos comeré como gran oso Por lo visto todo ha quedado arreglado Sin embargo yo he estado escribiendo un poema Dice así El amor es... Hola granjera, te traje unos bocadillos ¿Qué considerada has sido, niña? ¿Qué has escrito en esa hoja de papel? Ah, es un poema que estaba escribiendo Pero a ti te parecerá muy bobo Eso no es verdad, te lo prometo A todas mis plantitas yo siempre las podaba Así la amistad crece y nunca se acaba ¡Bomba! Esto no me gusta nada vanidoso El río está subiendo demasiado a prisa Jamás había visto el río tan encrespado Casi no me puedo ver en él La primavera llegó demasiado temprano No, la presa no puede resistir el de hielo Ay, 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 ¿qué fue eso, papá Pitufo? Justamente lo que me temía Corre a buscar a Genio La presa tiene que reforzarse de inmediato Sí, papá Pitufo Espero que las noticias del monte Pitufo sean favorables De lo contrario, la aldea quedará inundada Esto es terrible ¿Para qué me mando aquí, papá Pitufo? Mi resfriado está empeorando Debería estar en casa acostada en mi camita calientita ¿Para qué me envió a mí? ¿Qué pasa si algo importante sucede mientras estoy ausente? Papá Pitufo puede necesitar mi ayuda experta ¿Quieren dejar de quejarse? Papá Pitufo nos envió a revisar la profundidad de la nieve Y es lo que vamos a hacer ¡Achá! Sí, Pitufina Tengo que subir hasta allá Toma, filósofo Revisa la profundidad cuando lleguemos a la cima Creo que este es el lugar ¡Achá! Si encontramos la roca que marca el sitio Sabremos dónde debemos medir la nieve ¡Filosofo! Sí Esta es la roca marcadora Pero, ¿por qué está tan pequeña este año? Generalmente mide más de seis pitufos de alto ¡Adelante, filósofo! Ve si la nieve está más profunda que la raya roja que tiene la vara marcadora Está bien, pero puedo asegurarte que la nieve es exactamente tan profunda como debe ser en esta época del año ¡Ay! ¡Ay, filósofo! ¿Estás bien? ¡Ah, sí! ¡Ayúdenme a salir de aquí! ¡Ay, permiso! Necesito tu ayuda, filósofo, se quedó atrapado Muchas gracias, pero en realidad no necesitaba de su ayuda ¡Ayúdenme a salir de aquí! ¡Ayúdenme a salir de aquí! ¡Filosofo! ¿Estás bien? ¡Sí, necesito ayuda! ¡Ay, eso es tan triste! ¡Ya lo gacho! Creo, olvidé mi botella de agua caliente ¡No! Me refiero a que hay demasiada nieve para esta época del año Si se derrite toda bajo este candente sol, el río se desbordará, la presa se romperá y la aldea quedará... ¡Destruida! ¡Achú! Lo primero que se tiene que hacer en estos casos es permanecer calmados Solamente si estamos calmados podremos... ¡Ay, espérenme! Se llama invernadero, aquí crecerá la comida aunque la temperatura esté fría afuera Está perfecta, niño ¡Genio! ¡Genio! Papá Pitufo, te necesita la presa de inmediato, dijo que es una emergencia ¡Ya voy, papá Pitufo! ¡Ya voy! Yo, Pitufo, filósofo, un estiador tan competente, pasea enfermizo como si estuviera parado Aquí esperamos a enfermizo Por mi parte, siento mucho que la primavera llegue tan rápido este año Casi no tuve tiempo de demostrar mis insuperables habilidades como montañez ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Ay! ¡Gan a las leyes de física y gravedad! ¡Deberíamos! ¡Ay! ¡Llegar al fondo de la acuarina muy pronto! ¡Oh! ¡Las primeras florecitas de la primavera! Jamás había visto florecitas como estas antes ¡Oh, sí! ¡Ay, Pitufina! ¡No tenemos tiempo para cortar flores ahora! ¡Papá Pitufo nos está... oloroso! ¿Papá Pitufo? ¿Quién es Papá Pitufo? ¿Mmm? ¿Papá Pitufo? No lo sé ¡Acho! ¡Vámonos Pitufo! ¡Papá Pitufo nos espera! ¡Volvió a mencionar ese nombre! ¡Vámonos! ¡¿Quién era ese nanito?! ¡¿Quién eres tú?! ¡¿Quién soy yo?! ¡Deprisa Pitufitos! ¡El agua está subiendo rápidamente! ¡Este es el último Papá Pitufo! ¡Me alegro, Genio! ¡Abre la compuerta de desagüe! ¡Aun con la compuerta abierta, esta presa no soporta la presión! ¡No lo comprendo! Sin el informe de la nieve no puedo decidir si debemos evacuar la aldea ¡Ya deberían estar aquí! ¡Acho! ¡Acho! ¡Ay! ¡Mi resfriado se está poniendo peor! ¡Ey! ¡Por aquí! ¡La aldea es por aquí! ¿Sabes de qué nos está hablando? ¡No! ¡Pero sea lo que sea! ¡Parece que es importante! ¡¿Quién será?! ¡Vamos! ¿Estás seguro de que no quieres una de esas flores hermosas? ¡Flores no! ¡Soy alérgico a las flores! ¡La, la, 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 la! ¡Acho! ¡La, la, 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 la! ¡Acho! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Soy alérgico a los gatos! ¡Sobre todo a éste! ¡Ven, gatito, gatito, gatito! ¿No es un gatito lindo? ¡Creo que le simpatizamos! ¡Ven, gatito! ¡Bueno, esas líneas florecitas! ¿Verdad que son preciosas? ¡Depresa! ¡Depresa! ¡Si el agua sube más, la presa no podrá contenerla! ¡Ya llegamos! ¡Al fin llegan! ¡Qué tan profunda está la nieve! ¡Pues, ¡Acho! ¡La nieve! ¿Qué es profundidad en nieve? ¡La profundidad de la nieve! ¡Ustedes la van a venir! ¡La nieve está! ¡Acho! ¿Quieres una flor? ¡Son las primeras flores de primavera! ¡Pero Papá Pitufo tiene que saber! ¡Gracias! ¿Quién tiene que saber? ¿Qué cosa hay que saber? ¿Qué tiene que saber? ¡Acho! ¡La profundidad de la nieve! ¡Papá Pitufo debe saber lo de la... ¡Acho! 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 ¡Una para ti! ¡Y otra para ti! ¡Y otra para ti! ¡Qué increíble es esto! ¿Para qué servirá? ¡Ay, ya sé! ¡Vaya que hambre tengo! ¡Qué me gustaría comer! ¡A mí también! ¡Vamos a ver qué hay en esta cajita! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Te supo bien? Creo que sí. ¿De dónde salieron todas estas criaturitas azules? No sé quién eres, pero eres un jovencito en verdad muy apuesto. Papá Pitufo, Papá Pitufo, Papá Pitufo, Papá Pitufo. ¿Qué le pasará a ese nanín que tiene resfriado? ¿A quién le interesa? ¡Vamos a cantar! ¡La, la, 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 la! Tal como lo temía, si sigue subiendo así, la presa reventará en una hora. Hay que evacuar la aldea de inmediato. ¡Enfermizo! ¡La nieve! ¿Qué tan profunda estaba? Papá Pitufo, algo les está pasando a todos. ¡Ach! ¡A todos! ¡Ach! ¡A los otros Pitufos! ¡Ach! ¡Asombroso! ¿Por qué dejaron de trabajar en la presa, Pitufos? ¿Qué, qué, qué presa, eh? ¡A mi trabajo! ¡Qué Pitufos! Oh, Papá Pitufo, yo estaba tratando de... ¡Ach! Pitufina, tal vez tú puedas decirme lo que está pasando. No lo sé, me olvidé. ¿Quieres una flor? Papá Pitufo, no las huela... ¡Ach! ¡Ach! Mmm... ¿Qué fue lo que Mamá Naturaleza me dijo sobre esta flor? Papá Pitufo, no... ¡Ach! ¿Qué fue? ¿Quién fue? ¿Quién soy yo? Papá Pitufo, la nieve, la nieve se está... ¡Ach! Está muy profunda, la aldea está en peli... ¡Ach! ¡Peligro! ¿Qué, qué, qué nieve? ¿Qué, qué, qué aldea? ¿Qué, qué peligro? Papá Pitufo dijo que la Madre Naturaleza le advirtió que... ¡Ach! Le advirtió algo sobre esas flores, tengo que encontrarla... ¡Madre Naturaleza! ¡Madre... ¡Ach! ¡Madre Naturaleza! ¡Madre Naturaleza! ¡Madre Naturaleza! ¡Oh cielos! Parece que es uno de los Pitufitos. ¡Madre Naturale... ¡Ach! ¡Oh naturaleza! ¡Oh cielos! ¿Qué te pasa, pequeñil? ¡Oh madre naturaleza! ¡Tienes que ayudarnos! ¡Ach! ¡Ya, ya, ya! Cuéntale a Madre Naturaleza lo que ha pasado. Todo comenzó cuando fui al Monte Pitufo a medir la profundidad de la nieve. El río estaba subiendo demasiado y la presa estaba a punto de reventar. Pero Pitufina y Filósofo encontraron unas flores que los hicieron olvidar. ¿Flores amarillas? ¿Olvidar? ¡Oh cielos! Olvidé que aparecerían esas terribles flores del olvido. Pues, me van a traer problemas por última vez. Un cambio de temperatura curará todas nuestras penas. ¡Que se congela el río hasta el fondo de las arenas! ¡Gracias, gracias Gacho! ¡Mamá Naturaleza! Pero será mejor que ahora me vaya a la aldea. Le dije al Padre Tiempo que la primavera se estaba adelantando mucho este año. Tal vez la próxima vez me haga caso. ¡Hey! ¿Qué está sucediendo? Odio la nieve. ¡Filósofo! ¿Cómo llegamos aquí? No lo sé Pitufina, pero voy a tratar de calcularlo. Ahora según recuerdo... Olvidalo, filósofo. ¿En dónde estoy? ¿En dónde estoy? ¡Ah! ¡Aquí estoy! ¡Ay no! ¡Las primeras flores de primavera se han marchitado! ¡Mamá Naturaleza debe pensar que esto es lo mejor Pitufina! ¡Pero ahora voy a revisar la presa! ¡Tal vez esa onda fría congele el agua y salve la aldea! ¡El agua dejó de subir! ¡La aldea se ha salvado! ¡Pero! ¡Pero! ¡Ay! ¡Achoo! Creo que voy a resfriarme. ¡Achoo! ¡Achoo! ¡Gracias, enfermizo! ¡Achoo! 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 Tienes que acostarte, goloso. Ese resfriado puede empeorar, te lo dice un pitufo que sabe. ¡Enfermizo! ¿Podrías traerle algo caliente? ¡Por favor! ¡A la falta también! Me voy a alegrar cuando todos se hayan aliviado. Así podré enfermar, y yo se muerco. ¡A la 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 la! ¡La la la la! ¡Me gustaría que papá pitufo enviara ahora! Otro pitufo a buscar sus hongos. ¿Por qué será que los hongos solo crecen en esta parte tan tenebrosa? Claro que cualquier parte me da miedo. No se sabe con qué se puede topar uno por aquí. ¡A la 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 la! ¡La la 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 la! ¡Así se riega el rocío fresco! ¡El rocío fresco de la mañana! ¡Tin, tin, 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 tin! ¡El rocío fresco del amanece! Solo me falta un hongo y papá pitufo tendrá suficiente para su pócima. Y yo saldré de este tenebroso lugar. ¡Ah! ¡Ahí está uno! ¡Chispas! ¡Qué hongo tan enorme! ¡Ven! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame a salir de aquí! ¡Ven! ¡No tengas miedo! ¡Ven! ¡Ven! Yo soy el rocío y vengo a dejar el rocío, pero en este caso el rocío cayó sobre mí. ¡Ven! ¡Ayúdame a salir de aquí! ¡Ven! Pues... pues no sé. Trataré. Así no podrás. ¡Ese del rocío es fuerte! ¡Nada puede reventar la burbuja! ¡Sólo mi varita mágica! ¡Allí está! ¡Allí está! ¡Mírala! ¡No temas! ¡De veras! ¡Ah! ¡Por fin! ¡Libre! ¡Gracias! ¿Cómo... cómo podré recompensarte? ¿Recompensarme? Pide un deseo y te lo concederé. Pues no sé. No sé. ¿Podrías prestarme tu varita mágica? Pues sí. Si prometes devolvérmela al atardecer, tengo que rociar mucho rocío. ¡Aguá! Chispas, una verdadera varita mágica. ¡Oh! Y funciona. Nadie puede hacerme nada aquí dentro. Ya no tengo que temerle a nada. ¡La, la, 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 la! Y nada puede romper mi burbuja más que la varita mágica. ¡Ja! ¡Esa burbuja de cabón no puede resistirme a mí, miedoso! ¡Claro que sí, Fortachón! ¡No, no, Fortachón! Todo es cuestión de presión de aire. Si supieras un poco de presión de aire, no tendrías ningún problema para reventar esa burbuja. En cambio, yo no sé cómo lo que se puede hacer sobre la reducción del aire, porque soy la que traté de papá de un tubo. ¡Ya! ¡Ya cállate, mi loso, polla! ¡Ja! 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 Si escucharas mi consejo, Fortachón, no estarías haciendo el ridículo como lo haces ahora. Oye, déjame probar a mí, ¿sí? ¡Ja! 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 ¡Ay! Si lo hacen científicamente como yo, la solución es demasiado simple. ¡Ja! ¡Ja! ¿Quieres intentarlo, filósofo? Sí, por supuesto. Como Papá Pitufo siempre dice, para cada problema existe una respuesta sencilla. Así es que no hay problema, porque como Papá Pitufo... ¿Qué pasa aquí, Pitufitos? ¡Ay, auxilio, Papá Pitufo! ¡Sácame de aquí y que me saquen! ¡Sáquenme! Te vayas preocupado, filósofo. No, 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 no. Solo estaba reconociendo la burbuja. Sabía que no había nada por qué temer. ¡Meduso, te traigo una sorpresita! Y esta es una sorpresa para ti. ¿Ah, sí? Chispas, se siente muy bien no temerle a nada. Quizás pueda cambiarme el nombre. ¡Miedoso! Papá Pitufo, me asustaste. Esas burbujas son peligrosas. Alguien podría quedar atrapado en ellas. Pero Papá Pitufo, mira. Solo uso una varita mágica y... Sí, comprendo. Pero ¿qué pasaría si tú estuvieras dentro y la varita mágica afuera, eh? Bueno, pues... Devuelve esa varita mágica a su dueño antes de que te metas en problemas. Sí, pero Papá Pitufo, las burbujas de veras son seguras. Solo... ¿Sabes, miedoso? No hay nada que sea perfecto. Y ocultarte dentro de una burbuja cada vez que tengas miedo no te servirá. ¡Gigantón! ¡Escóndanse, Pitufitos, pronto! ¡Miedoso, qué esperas! Ya no le tengo miedo a Gigantón, Papá Pitufo. ¡Gigantón tiene hambre! ¡Necesita comer! ¡Por aquí no hay comida, ridículo grandulón! ¿Eh? ¿Quién dijo eso a Gigantón? ¡Oye, Gigantón! ¡Aquí estoy! ¡Lo dije yo! ¡Pitufo, miedoso! ¡Ese soy yo! ¡Ahora Gigantón está enojado! ¡Ay! ¡Ay! ¡Nariz de Gigantón se lastimó! ¡Jejeje! Creo que estás muy débil, Gigantón. ¡Ay! ¡Nariz de Gigantón se lastimó dos meses! ¡Gigantón es tan rudo! ¡Gigantón te va a enseñar! ¡Jejeje! ¡Uy! ¡Ahora no te ríes de Gigantón, ¿verdad? ¡Ay! ¡Pobre miedoso! ¡No me siento muy bien! ¡Gigantón se divierte! ¡Jejeje! ¡Este balón se es muy divertido! ¡Rápido, Pitufitos! ¡Esta es nuestra oportunidad de rescatar a Miedoso! ¡Mi varita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Balón Pitufo! ¡Muy bueno! ¡Niño! ¡Ja, ja, ja! ¡Gigantón, divertirse! ¡Jejeje! 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 ¡Mi saurripilante Rizame es muy familiar! ¡Vamos a investigar! ¡Vamos! ¡A Gigantón le gusta jugar así! ¡Ay! 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 ¡Al fin a salvo! ¡Ay! ¡Mi varita! ¡Ay! ¡Qué es esto! ¡Qué es esto! ¡Cárgame! ¡Eh! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡La trampa Pitufo perfecta! ¡Jejeje! ¡Y esta burbuja nos mantiene bien suesquesitos además! ¡Vamos, Azrael! ¡Ya va a ser hora de la cena! ¡Jeje! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¿Dónde está el balón de Gigantón? ¡Rápido! ¡A casa de Cárgame! ¿Pero cómo vamos a sacar a miedoso de la burbuja? ¡Lo primero es lo primero, genio! ¡Sí! ¡Lo primero es lo primero como yo siempre he dicho! ¡Porque siempre es mejor ver que saltar! ¡Y también! ¡Ay! ¡Espérenme! ¡Recuerda, Azrael! ¡Vigila bien a nuestro pescadito azulito! ¡Jejeje! 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 ¡Muy pronto, Azrael! ¡Volveré con más pitucitos azules! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Gárgame! ¿Qué? ¿De dónde están asquerosos pitucitos azules? ¡Acáfame si puedes, Gargamel! ¡Acáfame! ¡Jejeje! ¡Sálcanse ahí, asquerosas bestias! ¡Ay, cómo los odio! ¡Los odio a todos! ¿Pero qué es lo que me pasa? Arrael no puede hacerme nada, pero quizá pueda ayudarme. ¡No me atrapas! ¡Oso! ¡Ah, ahora sí te atrapé, asqueroso bicho azul! ¡Mi sello se me está escapando! ¡Venga, pitufitos! ¿Dónde está el balón de Gigantón? ¡Balón de Gigantón! ¡Oh, no! ¡Otra vez no! ¡Vete de aquí, Gargamel! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! ¡Ven a verte otra vez, Gigantón! ¡Gigantón, no me agárgame! ¡Pero jugar con tu valor, Gigantón! ¡No! 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 ¡Está bien, Gigantón! ¡Sobrealimentado! ¡Toma esto! ¡Saca, Gigantón de aquí! ¡Saca, Gigantón de aquí! ¡Un pitufo es mejor que ninguno! ¡Vámonos aquí, Gato Tonto! ¡Vámonos a casa! ¡Saca, Gigantón! ¿Qué hacemos ahora, Papá Pitufo? Tengo una idea. Todos los pitufos busquen varas fuertes. ¡Deprisa! ¡Sigue, Papá Pitufo! ¡Sí! ¡No! ¿Dónde estará Papá Pitufo? Quisiera no haber conocido nunca esta varita mágica. ¿Dime cómo te gustan tus pitufos, Azurrael? ¿Fritos, revuertos, duros o solo tibios? ¡Gilantón quiere salir de aquí! ¡No te preocupes, Gigantón! ¡Nosotros te sacaremos de ahí! ¡Ahora sí, Pitufito se empuje con fuerza! ¡Con fuerza! ¡Con fuerza! ¡Con fuerza! ¡Ay, Gigantón se está mareando! ¿Qué fue eso? ¡Qué es un viejo! ¡Nidoso! ¡Oh, Papá Pitufo! ¡Qué gusto me da verte! ¡Gigantón odia a Gargamel! ¡Ya cállate, cabeza de manteca! ¡No soporto verte cerca de mí! ¡Gigantón se está enfureciendo ahora! ¡Ah, Pitufos! ¡Hay lugar para todos en mi olla! ¡No, no, no! ¡Réjeme salir! ¡Ahora sí, Gigantón! ¡Los Pitufos siempre cumplen su palabra! ¡Deténganlos! ¡Ellos tienen la varita! ¡Ahora Gigantón puede jugar al balón otra vez! ¡Ya vamos a llegar, Papá Pitufo! ¡Oh! ¡Mi varita mágica! ¡Es toda tuya! ¡Gracias! ¡Ya va a ser hora de que empiece a rociar el Rocío! ¡Oh, cielos! Supongo que será mejor liberar a ese horrible hechicero Mi querido Rocío, quisiera saber si puedes hacerme un favor ¡Por supuesto, Papá Pitufo! ¿Por qué no esperas hasta que Gigantón acabe de jugar con sus balones? ¡Qué espléndida idea, Papá Pitufo! ¡No, eso no estaba bromeando! ¡No es verdad que tienes la cabeza de manteca! ¡En serio, no es cierto! ¡Palabra de hechicero! ¡Palabra de hechicero! ¡Qué maravillosa mañana! ¡Hola, miedoso! Un poema de otoño Otro año ha pasado El verano se ha alejado Y el otoño colorido Va a ponerse otro Vestido ¡Odio a los poetas! ¡Buenos días, Cochinón! ¡Buenos días, Papá Pitufo! ¡Mira qué obediente es mi mosca! ¡Qué mosca tan inteligente tienes, Cochinón! ¡Gracias, Papá Pitufo! También saluda de mano ¿Quieres saludarla? ¡No gracias, Cochinón! ¡En otra ocasión, eh! ¡Ya ven para acá, mosquita! ¡Ven para acá! El aire huele a nieve Y les aseguro Que la nariz de rastreador Jamás se equivoca ¡Sí, Chipi! Creo que será una tormenta Será mejor que avisen los demás ¡Adiós! ¡Oye, Fortachón! ¡No puedo hablar contigo ahora, rastreador! ¡Vamos a seguir jugando! ¡Ahí te va! ¡Ahí, Fortachón! ¡Ahí, Fortachón! ¡Ahí, Fortachón! ¡Caracoles! ¡Qué lindo día para salir al capo, tú! ¡Coloso! ¡Perezoso! ¡Espérame un momento! ¡Ahora no podemos, rastreador! ¡Uy, ya, ya! ¡Espera, pintor! ¡Una gran tormenta se arruinó! ¡Ah, rastreador! ¡Es un perfecto día para pintar las hojas de otoño! ¡Otoño! ¡Otoño! ¡Pero yo una gran tormenta se arruinó! ¿Qué dijiste sobre una tormenta? ¡Papá Pitufo! ¡Mi nariz jamás se equivoca! ¡Una gran tormenta se avecina! ¡Mmm! ¡Quizá tengas razón! ¡Será mejor que consulte mi albanaque! ¡La, la, 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 la! ¡Hola, Sastre! ¿Puedes confeccionarme un lindo abrigo con estos recortes de piel? ¿Con esto? ¡Será un abrigo muy remendado! ¡Eso no importa! ¡Me estoy preparando para la tormenta! ¿Tormenta? ¡Estás loco! ¡Vendría a recogerme en la noche! ¡Adiós! ¿Dijo tormenta? ¡Les juro que esta aldea está llena de locos! ¡Es el año de siete Pitufos! ¡Mmm! ¡Rastreador tiene razón! ¡Va a caer una nevada temprana! ¡Compañeros Pitufos! ¡Papá Pitufo dice que el invierno llegará temprano este año! ¡Así que tenemos que prepararnos de inmediato! ¿Vale más? ¡A mí no me parece que venga el invierno! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Oye trabajo de invierno! ¡Hace demasiado calor para trabajar! ¡Mejor vamos a nadar! ¡Si! ¡Es buena idea! ¡Podemos cosechar el maíz más tarde! ¡Papá Pitufo dice que debemos hacer nuestras tareas de invierno! ¡Cállese los ojos que se ve como un cielo de invierno! ¿En realidad? ¡Ahora que lo mencionas no! ¡Hay un azul muy fuerte! ¡Nubes muy altas! ¡El sol brillante! ¡Así que no creo que... ¡Espérenme! ¡Qué calor tengo! ¡Pitufos tenemos que prepararnos para la tormenta! ¡Ay rastreador! ¡¿De dónde sacaste ese horrible abrigo de piel? ¡¿Qué es eso rastreador?! ¡¿Acaso es un nido de pulgas?! ¡Rían si quieren amigos Pitufos! ¡Pero mañana va a nevar! ¡Que calor! ¡Que calor tenía razón! ¡El invierno se adelantó! ¡Espero que todos mis pitufitos estén preparados! ¡Ay! ¡Mi brillante cerebro se está congelando! ¡Odio congelarme! ¡Vuelarme! ¡Chispas! ¡Ay, tanta nieve me da miedo! ¡Adelante! ¡Llegó la nieve! ¡Soy vamos a jugar! ¿Quién quiere que salgamos a jugar? ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Hermoso dañado a aquellos que todos! ¡Odian los esquiadores! Espero que al menos Genio esté en casa para que me preste más leña. ¡Llegó que va a jugar! ¡Cómo me enfurece ese rastreador! ¡Ay, papá Pitufo! ¡Tenemos tanto frío! ¡No! ¡Más bien ya estamos congelados! ¿Alguno de ustedes se interesa por un congelante poema al frío? ¡Chispas! ¡Caracoles! ¡Caracoles! ¡Tengo tanto frío que me estoy volviendo azul! ¡Ya eres azul, venidoso! ¡Ah, sí! ¿La leña que almacenaron no les está dando calor? ¡Pero ya se nos acabó, papá Pitufo! ¿Se acabó? ¿Acaso no hicieron su tarea de invierno, pequeños pitufitos? ¡Pues no, papá Pitufo! ¡No la terminamos! ¡Ay, me quedé a dormir! ¡No 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 me quedé a dormir! ¡Ah, sí, quiero que me digan qué tarea hicieron! ¡Rastreador, te traje una sorpresita! ¡Muchas gracias, bromista! ¡Oh, cielos! ¡Eh, vuelve acá con mi abrigo! ¡No me parece nada gracioso, bromiso! ¡Mieroso, ¿lo has visto a bromista por aquí? ¡No lo he visto! ¡Una sorpresita para ti, mieroso! ¡Gracias, bromista! ¡Te lo agradezco mucho! ¡Ey, vuelve acá! ¡Vuelve acá, vuelve acá! ¡Ey, regreso! ¡Miedoso! ¿Qué haces con el abrigo de rastreador? ¿El abrigo de rastreador? Pero es que... Papá Pitufo siempre dice que compartamos todo lo que tenemos, así que será mejor que me des el abrigo de piel, porque si no... ¡Oh, no! ¡No se lo quites, filósofo! ¡Suéltalo, Fortachón! ¡Yo lo vi primero! ¡No, ya me veré fantástico con el abrigo de hoy! ¡Dámelo! ¡Apuladrones! ¡Ay, no! ¡Papá Pitufo, nosotros tenemos gripe! ¡Vamos, vamos! Una gripe invernal se puede curar fácilmente con un poco de Pitufo y raíz. ¡Pero qué horror! ¡Esto es lo único que queda! ¡Filosofo, cortaste en el bosque la dotación que te pedí que recogieras! ¡Ah, yo, yo! ¡Papá Pitufo! Yo estaba ocupado, así que le pedí a Perezoso que lo hiciera. Yo estaba ocupado durmiendo, así que se lo pedí a Fortachón. ¡La tarea era tuya, no mía, tonto! ¡Sí! ¡Silencio! Bien, debido a su descuido, es muy posible que todos nos enfermemos de Pitufo Neubonía, a menos que consigamos más Pitufi Raíz. ¡Hola, Papá Pitufo! ¡Rastreador, necesitamos tu ayuda! Todos los Pitufos están enfermos y se me acabó la Pitufi Raíz. Lo haría con gusto, Papá Pitufo. Solo que ciertos Pitufos aprovechados arruinaron mi abrigo. ¡Mmm! Pues lo vas a necesitar para salir a la nieve. ¡El que sigue! ¡Papá Pitufo! Yo tengo mucho frío y además no es justo. Tú dijiste que siempre... ¡Ya cállate, filósofo! ¡Ay, no! Ahora se me van a congelar los pies. ¿Qué esperas? ¡El que sigue! ¡Me has hecho un magnífico abrigo, Sastre! ¿Qué esperabas? ¡Conozco mi oficio! Todos tenemos puestas nuestras esperanzas en ti, Rastreador. Todos los Pitufos se han enfermado de Pitufo Neumonía, menos tú y... ¿Y yo? No te preocupes, Papá Pitufo. Yo no te fallaré. Y tu Firraíz, sé que estás por aquí, ¿eh? ¡Ajá! ¡Ay, tenemos que encontrar comida pronto, Azrael! ¿Y qué es esto? Creo que encontré el rastro de algo muy suculento, Azrael. ¡Ajá! Misión Pitufi-Raíz cumplida. ¡Cumplida! ¡Hola! ¡Y adiós! ¡Atrápalo, Azrael! ¡Atrápalo! ¡Ay, ya lo vi, Azrael! ¡No, no, no, no! ¡Yo no atraparé, Azrael! ¡Ya te tengo asqueroso, Pitufito! ¡Vaya es un Pitufín escurridizo! ¡Pero no se me escapará! ¡Hola! ¡Morre, Azrael! ¡Adiós, Gargamel! ¡Que tengas buen día! ¡Ay, Pitufitos! Ya no nos queda leña. Espero que Rastreador vuelva pronto. Ya no vamos a necesitar el té. Yo tengo algo que se puede quemar, Papá Pitufo. ¡Mi basura preferida! Muchas gracias, Pitufo Cochinón. Pero... ...apteza, ...omitas, ...biruta, ...hojas, ...polvo, ...tierra, ...huesos, ...y unas cuantas basuras más. Eres muy amable, ...cochinón. Gracias. Ay, ¿de qué, Papá Pitufo? ¡La, la, la! ¡Ya estoy aquí! Ese es Pitufo Rastreador. ¡Hola! Aquí está la Pitufi Raíz. ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Hoy habrá mucho calor, amigos Pitufos. ¿Y cómo? Digo que iba a hacer calor. Ya va a estar bromeando. Pero que ven mis ojos. Pitufo Rastreador siempre está preparado. Y así el pequeño Pitufo salvó a la aldea del dragón y vivieron Pitufi felices para siempre. Fin. Es mi historia favorita, Papi Pitufo. ¿Me la leerías de nuevo? ¿La leerías? ¿Sí? Lo siento, Zazed, pero tengo mucho trabajo que hacer. Algún día aprenderás a leer sola. Ah, pero a mí me gusta cómo lo lees tú. Ahora ve afuera a jugar. Tal vez después tenga tiempo de volver a leértela. Ah, cielos. Gracias, Papi Pitufo. Pitufos, acérquense. Yo, Pitufo Filósofo, tengo venta de libros con el fin de hacer espacio para mi nueva edición de notas del Pitufo Filósofo. Prácticamente estoy regalando todos mis libros. De hecho, los estoy regalando. Muy bien. ¿Quién será el primer cliente? Creo que mis tartas de Pitufresa se queman. Este sol tan caliente va a secar mi cosecha. Sin mencionar mis flores. Ya, ya que me encargué. No puedo dejar de ir sin la oportunidad de que tengas un libro de tu propiedad. Pero, filósofo, si ni siquiera se lee. Ah, que no sabes leer. Significa eso que la vasta arena intelectual de las notas del Pitufo Filósofo del Fondo de Cultura Pitufa están más allá del alcance de tu empobrecida mente. ¿Qué? Cuida la tienda, tontín. Así lo haré, filósofo. Déjalo todo el profesor filósofo. Yo haré que tú leas en un momento. Ahora, pon atención, Z, A es de aplicado. El Pitufo Filósofo es muy aplicado. B es de bueno. Filósofo es buen maestro. C es de consciente. Filósofo siempre está consciente. Y al final del alfabeto está la seta de cebra. El Pitufo Filósofo jamás ha montado en cebra. ¡Ay, Zazet! ¿Estás poniendo atención? Ah, sí, filósofo. Oye, Zazet. Papá Pitufo dijo que podíamos nadar en el río. ¿Quieres venir? Cuervos clavadistas. ¡Me encantaría! Espera un momento. No voy a permitir que distraigan a Zazet de su conquista del gran reino de la educación. ¡Oh, rayos! Papá Pitufo, el bebé Pitufo está enfermo. ¿Cómo? ¿Cuál es su problema? Santos Pitufos, nunca le había visto esa erupción. Bien, acuesta al bebé mientras yo busco la cura en mis libros. Sí, papá Pitufo. Ahora, vamos a ver. Cada nota del Pitufo Filósofo es como un brillante germen. ¿Qué? ¡Una gema de un germen! ¿Ah? ¿Ah? Ay, filósofo, qué bueno que te encontré. Puedo hablar un momento contigo. ¡Ay, no me digas, Tontín! ¡Hay alguien que quiere comprar uno de mis libros! Bueno, no exactamente un Pitufo, sino el cachorro se llevó el libro. ¡Ay, no! Si no recupero ese volumen, son perlas de sabiduría perdidas para siempre. Ah, pero ¿y yo qué? Hasta que yo regrese, solo lee, lee y lee. Yo llegué, yo vi, yo pitufé y después... ¡No, arrugas agonizantes! ¡Ya no puedo soportar esto! Quizás si le digo a papá Pitufo lo que pienso de estas lecciones, dirá que suspenda. Ay, he buscado en todos mis libros y no encuentro una cura para el mal del bebé. Tal vez el gran mago me ayude. ¡Papi Pitufo! ¡Papi Pitufo! Sí, Zaset. He tratado, realmente he tratado, papi Pitufo. Pero aprender a leer es demasiado difícil. Yo sé que es difícil, Zaset, pero si sigues tratando, algún día verás que valió la pena aprender. Verás, la respuesta a casi todos los problemas se encuentra en los libros. Ahora, si me permites, iré a ver al gran mago. Ahora, ¿qué voy a hacer? Papi dijo que la respuesta a casi todos los problemas se halla en los libros. Tal vez yo encuentre la respuesta a mi problema en sus libros. Ah, esto no me sirve. Todos los libros tienen viejos e inútiles hechizos. Excepto este libro. ¿En blanco? En este libro tú lees lo que quieras y se cumplirá cuando tú lo quieras. Bien, si ese es el caso, no quiero volver a ver un libro jamás en mi vida. Y ahora añadiré el ingrediente secreto que hará que estos pollos de crema sean los más suculentos de la historia. ¡Gracias! ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo logré, tontín! Este precioso libro casi se pierde. Pero las fuerzas del bien ganaron sobre las fuerzas del mal. ¡Ay! ¡Mi libro! Cielos, filósofo. Creo que las fuerzas del mal ganaron esta vez. La próxima necesaria para curar al bebé está en este libro, papá Pitú. Gracias, gran mago. Ahora debo regresar a la aldea lo más pronto posible. ¡Grandes Pitúfos! ¡Ay! ¡Mis libros han desaparecido! ¡Incluyendo el que acabas de darme! ¿Quién haría algo así? ¡Amonía! ¡Qué música tan fea! ¡Lo sé! ¡Pero sin mis libros de música no puedo tocar bien! ¡Lo siento, granjero! ¡Pero sin mi manual de mecánica no puedo reparar el molino! ¡Pero genio! ¡Sin el molino no podremos hacer harina! ¡Y sin harina no tendremos pan para comer! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Yo necesito recuperar mi libro! ¡Oh no! ¡Pituciarrós otra vez! ¡Sí! ¡Ya se me quitó el apetito! Lo siento, Pitufines, pero sin mis libros de cocina es la única receta que conozco de memoria. Bueno, señor Rana, al menos tú no necesitas libros. ¡Ay! ¡Pero sé de ciento dos Pitufos que sí! ¡Delfines gigantes! ¡Extraño mi libro de historias más que nada! ¡Esa sed! ¡Regresó Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo! ¡Pero yo no quiero ir! Esta aldea irá al desastre si no encuentro mis manuales de mecánica. ¿Los Pitufos ya no quieren comer un plato más de sopa de Pitufiarrós? ¡No, no! ¡No! ¿Y cómo está el bebé? ¡Yo odio cómo está el bebé! Tal como lo temí, sus erupciones están peor. ¡No puedes ayudarlo, Papi Pitufo! ¡Sin el libro del Gran Mago no puedo hacer nada, Sasset! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Una vida sin libros no vale la pena vivirla! ¡Queda una posibilidad! Si voy al Pozo de la Sabiduría, tal vez lo convenza de que devuelva los libros al mundo. ¡Oh, Papi Pitufo! ¡Todo es mi culpa! ¿Qué quieres decir, Sasset? ¡Yo hice que todos los libros desaparecieran! ¿Tú? Yo tenía miedo de confesar esto antes, pero ahora que el bebé está tan enfermo, tengo que decir la verdad. ¡Ay, Sasset, pero cómo pudiste hacer algo así! Pero yo no quería que todos los libros desaparecieran, solo quería no tener que volver a leer nunca más. ¿No te gustó mi clase de lectura? ¡Esto es increíble, Papi Pitufo! ¡Pitufo! ¡Filosofo, esto también es tu culpa! ¡Mi culpa! La lectura es una diversión, no trabajo. Pero, Papi Pitufo, ¿qué puede ser más divertido que leer las notas del Pitufo Filósofo? Sasset, quiero que vengas conmigo. Tal vez tú convenzas al pozo de que devuelva los libros. ¡Oh, pozo de la sabiduría! Sin libros el mundo es un lugar triste y pobre. En tu sabiduría, por favor devuelve el regalo de los libros al mundo. Los libros son en verdad un tesoro escaso e invaluable. Solo puedo devolver los libros y aquel que me pidió retirarlos me da a cambio. Algo de mucho valor. ¡Oh, daría cualquier cosa por recuperar esos libros! Puedo darle mi cepillo de cabello, o mi muñeca de trapo, o hasta mi ranita. ¡Oh, linda Pitufita! Necesito algo de más valor que eso. Pero yo no tengo nada más. Y si no nos devuelve los libros, Goloso jamás podrá cocinar bien, y Genio no podrá reparar las cosas, y el pobre bebé no sanará. ¡Oh, por favor, señor pozo, tiene que devolvernos nuestros libros! Por favor, hágalos, ¿sí? Eso es lo que quería. Nada tiene más valor que una lágrima sincera derramada del corazón. ¡Ah! ¡Grandes Pitufos! ¡El hechizo se rompió! ¿Ahora podrás curar al bebé? ¡Cielos! ¡Gracias, señor pozo! ¡Es usted pitufísimo! ¡Vamos, Yacet! ¡Vamos! ¡No hay tiempo que perder! Un poco de canela, raíz de jengibre. Solo espero que sirva. ¡Ese es el bebé que me gusta ver! ¡Una vuelta a la izquierda y dos vueltas a la derecha! ¡Ya está! ¡Así quedará listo! ¡Bien! ¡Viva, viva, viva! No me lo agradezcan a mí. Fue gracias a mi manual. Algunos pitufos nacen grandes, pero el pitufo filósofo ha nacido aún más grande que todos. La mando a todos los pitufos. ¡Vengan a probar mis espectaculares pastelillos! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Oye, bolsito! ¡Valió la pena esperar! ¡Qué día! Quisiera escuchar mi historia de nuevo. Por favor, papi pitufo, ¿lo prometiste? Sí, queremos escucharla, por favor. ¡Muy bien! ¡Viva! Había una vez un fiero dragón que asolaba todo el bosque. Nadie de la pitufialde estaba a salvo. Entonces, un día... Entonces, un día un pitufo muy valiente decidió salir a buscar a ese dragón.